La, 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 la Solamente tú, solamente tú Solamente tú y tú y tú Solamente tú de mi mente te adueñaste, no sé cómo le hiciste pero créeme lo lograste Me enamoraste y eso lo admito, compartir contigo es muy bonito Solamente tú de mi mente te adueñaste, no sé cómo le hiciste pero créeme lo lograste Me enamoraste y eso lo admito, compartir contigo es muy bonito Todo empezó en mi camino, te cruzaste, el corazón de piedra en un minuto Solo quebraste, ya no creía para nada en el amor, juraba que jamás sentiría ese dolor Y volvió la esperanza con tan solo mirarte, se me movió el tapete al momento de chequearte Hiciste que temblara pa' pintar al corazón, y eres la razón de creer en el amor Gracias mujer por haberme hechizado, quiero ser tu esclavo y morir a tu lado Tú, tú has sido mi ángel, no pienso defraudarte Te juro que jamás te irías tú de mí, siento que sin vos nunca serías feliz Quiero demostrar para que tú ya veas que mi alma es sincera y mi promesa verdadera Te juro que jamás te irías tú de mí, siento que sin vos nunca serías feliz Quiero demostrar para que tú ya veas que mi alma es sincera y mi promesa verdadera Solamente tú de mi mente te adueñaste, no sé cómo lo hiciste pero créeme lo lograste Me enamoraste y eso lo admito, compartir contigo es muy bonito Solamente tú de mi mente te adueñaste, no sé cómo lo hiciste pero créeme lo lograste Me enamoraste y eso lo admito, compartir contigo es muy bonito Tienes todo lo que busco en una persona, entiendes mi cotorreo, no lo ves fuera de zona Si me siento derrotado, me levantas de la lona, contigo una conexión que la verdad me impresiona Hágale pues, aunque pase mes tras mes, tú me encantas demasiado como la primera vez Esa que coincidimos, platicamos y reímos, todo fue tan perfecto, mi corazón dijo bingo Y en ese momento todo me quedó claro, el amor existe cupido, a ti no el disparo Miles de sensaciones a mi cuerpo entraron, la forma de tratarme y tu voz me enamoraron En ese momento todo me quedó claro, el amor existe cupido, a ti no el disparo Miles de sensaciones a mi cuerpo entraron, la forma de tratarme y tu voz me enamoraron Eso es lo que deseo, que todo sea verdadero, porque ya te quiero tanto Que si te alejas me muero, me ha costado tanto Volver a confiar en ti, pero me haces tan feliz Que sé que si eres para mí Y es que esa sonrisa tan linda que veo en tu cara Cada vez que yo te digo, seamos lo que tú soñabas Yo sé que igual que yo, tú me extrañas a mí Y es una necesidad, no puedo vivir sin ti Y es que tú me entiendes tanto, tus loqueras las aguanto Cuando te vas de mi lado, no sabes, te extraño tanto Yo deseo y quisiera que esto durara por siempre Porque no soporto y estar lejos de ti me duele Solamente tú y yo, sabemos lo que pasa En esta relación estamos juntos, buenas y malas Estaré para apoyarte siempre que lo necesites Y no dudes en hablarme, si algo ocupas me lo dices Solamente tú, solamente tú Solamente tú y tú y tú Solamente tú de mi mente te adueñaste No sé cómo lo hiciste, pero créeme lo lograste Me enamoraste, y eso lo admito Compartir contigo es muy bonito Solamente tú de mi mente te adueñaste No sé cómo lo hiciste, pero créeme lo lograste Me enamoraste, y eso lo admito Compartir contigo es muy bonito Solamente tú de mi mente te adueñaste No sé cómo lo hiciste, pero créeme lo lograste Me enamoraste, y eso lo admito Compartir contigo es muy bonito No sé cómo lo hiciste